1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¡Chivo! La voz sentimental del requinto ¡Claro! El jovencito Armandocito Vega del Perú Ewa ya, ewa, cuya ya, yar, cuya ya, yar, cuya ya Mame, que itarica, marga, masyapa, chico, ya, mamá No, mamá, cuya, cuya, mi soltero, vida, ya, ta Ya, pam, pa, guar, mi, guau, anda, mucha, para, puri, con, ah, pa Maná, mi, chura, cuya, tu, ya, na, ya, pon, chula, gata Ya, pam, china, cu, na, che, piu, dun, ni, ya, ya, mamá Me, coro, chura, cuya, chef, mi, pon, chita, ba, no Ya, pam, pa, guar, mi, guau, anda, su, a, para, puri, con, ah, pa Recuerdos lindos tengo en Guaraz Que no voy a olvidar de mis amigos Coco Chávez Y gente bonita de Cata Recuay Y Capampa de mis amores ¡Ay, vida! Cebollita verde Cebollita verde Panamica Cuya, tu Ya, pam, china, tu, na, che, hua, pa, puri, si, mamá Me, coro, ca, cuya, man, ha, quisito, verde Ya, pam, pa, cash, qui, li, an, cho, tu, y, pura, cura, agapa No quiero ser cebollita para hacerte llorar Prefiero ser la quisito para picarte mejor No quiero ser cebollita para hacerte llorar Prefiero ser la quisito para picarte mejor Baila, baila Carmencito Vega Vamos, Florcita Ronald y Raúl con Jotito Ahora sí, ahora sí ¿Tú qué dices, Jesús Tito Vega? ¿Por qué estás triste, mi hermano? Ponga la alegría a tu vida Mira que la vida es tan hermosa, ¿eh? Solamente hay que saberla vivir Un abrazo para mis amigos de Nelson Producciones Internacional ¡Fuera, donatito, amigoyón! Siempre dando la mano, hermano ¡Ay! ¡Ay! Porque la unión hace la fuerza ¡Zapatía, zapatía, zapatía, mami! ¡Otrita va! ¡Esto es así! ¡Esto es así! ¡Ay, ñaña, ay, ñaña! ¡Master Perú Estudión! ¡Arel Perú, América y el mundo!